La reflexión es que son justamente una instancia que da lugar a la expresión, a la libertad, a que cada uno pueda opinar, pueda hacer su propio análisis, pueda interactuar con el otro. Creo que justamente en un contexto donde celebramos algo tan preciado para nuestro país como es 40 años de democracia, es una modalidad, un claro ejemplo en que tenemos que empoderarnos en la escucha, en el diálogo, en el respeto, en la tolerancia. Y creo que esta radio abierta habilita eso, a que se escuchen todas las voces y que eso represente a nuestro querido y hermoso país que es la República Argentina. Así que muy contenta de que tenga esta capacidad de convocatoria, este acercamiento de la gente. La universidad pública tiene que ver con eso, es la universidad de la gente, es la universidad del pueblo, así que a ellos nos debemos y por ellos bregamos y creo que, bueno, valoro mucho esta actividad y el compromiso que se está demostrando con la expresión pública. ¿Cómo se evalúan estas jornadas que han tenido ya varias actividades? ¿Con los rectores? ¿Ayer con una mesa muy especial? Sí, realmente vienen siendo días muy intensos de muchas actividades, actividades artísticas, actividades culturales, referentes nacionales en materia de derecho, como fue ayer la profesora Barranco, un honoris causa de nuestra querida universidad, que nos brindó su vasta experiencia focalizado en un análisis desde el movimiento feminista, pero también otras actividades, como fue la reunión con rectores, que creo que también da una clara muestra en que consolidar la democracia tiene que ver con avanzar y fortalecer causas que son comunes, que quienes defendemos y tenemos la bandera de la educación pública como absoluta convicción y de manera innegociable, tenemos que consolidar eso. Y haber contado con los rectores de esta querida universidad que han transitado diferentes espacios temporales, pero que con diferentes improntas siempre han ido en pos de consolidar ese derecho a la educación pública. Así que creo que fue una instancia también muy emotiva, con una lectura muy sólida en ese sentido, y sumado, por supuesto, a todas las demás actividades, este coro de diferentes establecimientos educativos, representaciones artísticas, el espacio que se creó en la biblioteca en relación a las artes, y lo que todavía aún falta, vamos a tener la semana que viene la posibilidad de la conferencia por parte del juez Bonela. Así que, bueno, en fin, no me quiero olvidar de nada porque fue todo muy intenso, pero creo que todo converge en este compromiso colectivo que teme que empoderar los argentinos día tras día, seguir construyendo, porque esa es la manera de que no se condicionen derechos, sino que surjan más derechos que puedan ser cumplidos, que puedan ser atendidos, y la universidad pública tiene que ser un ejemplo de ello.